Ahí viene la buchona, vestida a la flor, sus uñas decoradas, su boca bien pintada Ahí viene ella la flor, montada en su cheyenne, con música de banda, corrido suena y suena Botellas de bucana, lleva por el malecón, que buena está la noche que empieza el pachangón Yo tengo una vecina que es muy coquetona, le gusta andar de party, es una buchona Le gusta tomar whisky y también tequila, le gusta parrandear, junto con sus amigas Ahí viene la buchona, vestida a la moda, sus uñas decoradas, su boca bien pintada Ahí viene ella la flor, montada en su cheyenne, con música de banda, corrido suena y suena Botellas de bucana, lleva por el malecón, que buena está la noche que empieza el pachangón Yo tengo una vecina que es muy colectona, me gusta tener party, es una buchona Me gusta tomar whisky y también tequila, me gusta parrandear, con todos sus amigas Ahí viene la buchona, vestida a la moda, sus uñas decoradas, su boca bien pintada Ahí viene ella la flor, montada en su cheyenne, con música de banda, corrido suena y suena Botellas de bucana, lleva por el malecón, que buena está la fiesta que empieza el pachangón Ahí viene la buchona, vestida a la moda, sus uñas decoradas, su boca bien pintada Ahí viene ella la piel, montada en su cheyenne, con música de banda, corrido suena y suena Botellas de bucana, lleva por el malecón, que buena está la noche que empieza el pachangón